Muy bien, mis niños, vamos a iniciar con nuestra hora de relación lógico-matemático. Voy a tomar la asistencia correspondiente a esta hora. Tengo a Ivana. ¿Presente, mi señor Ivana? Tengo a Steve. Tengo a Joanne. ¿Presente, mi señor? Buenos días, la queremos mucho. Hoy la he extrañado, mis, que a todas las profesoras las llamaba mi hija. ¿En serio? ¿Viste, Joanne? Yo te he dicho madruga para que me veas temprano. Gracias. Yo también los extrañaba. Veía sus fotos y decía, ay, qué lindos mis niños, cómo sí trabajan, ¿ve? Son pilas, mis chicos, dije yo. ¿Mía Fuentes? ¿Mía? ¿Qué pasó con Mía? Sí, se le da el rostro. Así como que no se lo ve. Es porque estoy en contraluz. Estoy en un... Atrás está la ventana. Sí. ¿Sí le fue bien en su consulta, Mía? Gracias a Dios, sí. Hay tratamiento, control. Hay un largo tratamiento que seguir, pero vamos a seguir ahí con la bendición de Dios. Gracias. Lo bueno, mía. Christopher González. Mi señor, la queremos mucho. Soy Christopher con todos los corazones, con todo nuestro espíritu. Gracias. Jorge, Jorjito. ¿No está Jorjito? ¿Tais? Presente, Mía. Espero que se lo que espere pronto. Ay, amén. Gracias, Mía Mantuano. Presente, Mía. Buenos días, Mía. Sheila, Yoeli. Sheila, Yoeli. Aquí están mis niños. Así están. ¡Presente, Mía! Gracias, Criste. No se las escucha, mis niñas. Ya las vi, pero no las escucho. No sé, creo que aún no se conecta el audio. O vuelvan a ingresar porque sí las veo. Ya las vi, ya las vi que están ahí, pero no me sale el audio. No las escucho. Iker Pinergote. Gracias. Rafa. Gracias, Mía Mantuano, que dejo mucho. Gracias, Rafa. Gracias, Mía Mantuano, con todos los corazones. Y con todo el amor, y con toda esa vida, con todo el amor. Gracias, Rafa. ¿Y Lian? Porque la callo. ¿Lian? ¡Siete mis! Hola, Lian. Gracias. Y Karen Lucas. Presente, mi amor. Gracias, mis niños. Doménica. Presente, mi amor. Gracias, mi amor. Doménica. Presente. Charlotte. Presente, mi amor. Te vemos mucho con nuestro corazón, está bonita. Gracias. Y Yadie. Yadie, Yadie, ¿cómo estás, Yadie, Yadie? ¿Qué te pasó a la primera hora, Yadie, Yadie? No salía luz. ¿No había luz? No. Ay, por Dios, ¿por qué no había luz? ¿Qué pasó? No apagó la mamá. Ok, muy bien. Voy a compartir entonces. Voy a compartir. Muy bien, hasta ayer estuvimos trabajando. Esta hojita de aquí ya trabajamos. Esta hojita de acá ya trabajamos. Esta fue la que escribimos, ¿verdad? Y vamos a recordar ahora qué son las pirámides. Dice que las pirámides son un cuerpo geométrico que tiene como base un cuadrado y un triángulo o un polígono. Y sus lados son todos triángulos que se juntan y se unen en un solo punto, en un solo vértice. Miren, esta pirámide puede ser cuadrangular porque su base es cuadrada, triangular porque tiene forma de un triángulo o de un polígono. Por ejemplo, en este lado tiene cinco lados. ¿Cómo determinamos que es una pirámide? Cuando todos se unen aquí, miren, un mismo punto. Aquí en el centro está en un punto, ahí se unen todos sus lados. Esa es una pirámide. Observe, de aquí, ¿cuál es una pirámide? A ver, ¿cuál es una pirámide de aquí? Esta es la de abajo, de ahí abajo. Esta de aquí. Ya, y esta casi es una pirámide, ¿verdad? Aunque arriba termina así mismo, termina de manera cuadrangular, pero terminan en un mismo punto en común, tendría que ser, ¿verdad? Tienen que terminar en un mismo punto en común. Entonces, continuamos. Vamos a trabajar estojita. Tenemos estojita de aquí. Me enviaste un mensaje por el chat. Me enviaste un mensaje por el chat. De aquí, de allá. Ah, ya, nos volvemos a conectar, pero no sale el audio. Ya, no hay problema. Pero sí me escuchan. Háganme de la manito que sí me escuchan. Déjeme ver. Sheila, ¿me escuchas? Hazme el pulgar si me escuchas. Ya, perfecto, ya. Está bien, no hay problema, mi amor. Yo ahí estoy pendiente de ustedes, ya. No hay problema con el audio. Y ahí yo las veo. Ok, vamos a ver. Viste, envío un corazón. Ay, gracias, mi amor. Ay, ¿dónde están los antifazes? Es la última hora. Vamos a poner los antifaz, perece. Déjeme arreglar este, que ya una personita traviesita por aquí me lo estuvo desbaratando. Entonces, déjeme arreglar. Adivinen qué traviesita me estuvo desbaratando mi antifaz. ¿Cuál traviesita? ¡Tu hija, mi! Sí, esa traviesita. Misa, yo tengo una cosita que quería decirle. Dígame. Es bueno que la primera hora sí entramos, pero llegamos a tratar. Ya. Estaba en la hora de computación, la profesora tenía puesto falta. No me, no me atraso. Ya le voy a ver, ya. Es que claro, porque ahí yo ya me fui, entonces yo no les he cambiado. Sí, cámbiense nomás, porque está muy malo ese. Ya, a mí es muy malo. Ya, ya le ayudo. Máscaras de Spider-Man. Mande. Máscaras de Spider-Man. ¿Puedes ponértela? Pero sí ves. Sí. Sí ves a lo que escribes. Después, si no ves, ahí sí. No vas a hacer nada después. Sí. Ya sí ves, perfecto. Mande. Mi hija. Mande. Sí, mi hija. Está aquí en mi casa. También está recibiendo clases, pero traviesilla vino a ver mi antifaz y me lo desbarató. Ah, ya. Espero que no se lo quito. Ya, ahí sí. Yo, yo tengo celos. Ah, sí. Mis. Este, mis. ¿Cuánta brecilla? Cuánta brecilla. Desbarató tu antifaz. Mi hija, mi hija. ¿Tienes una hija? Sí. Ya mismo te la presento. Ok, vamos a trabajar esta hojita. Luego les cuento de ella. Vamos a ver. Une cada objeto con el cuerpo geométrico y luego... Mis, tomen una foto y dile que se acerca a la cámara, díganle. Ya, mira, aquí está de metiche. Sáquese el fondo. Que no la pudimos ver bien. No la puede ver bien. A ver. Sáquese el fondo que usted se trae. Ahí está, míreme. Ahí está. Pero cuando se hace muy lejos... Sí, mí, ya la veo. ¿Quieres verle a mí y a ella? Sí, ya la veo. Ya, ok. Vamos a trabajar esta hoja. A ver, dice... Une cada objeto con el cuerpo geométrico y luego escribe el nombre de cada uno. Vamos a ver a qué tendría de similitud o de relación. Sí, mi amor. Con el color que yo les diga. Ok, vamos a ver. Vamos a escoger colores aquí. Con azul. Vamos con azul. Con, 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 con... Con un lápiz. Con un lápiz de color, mi amor. Con un lápiz de color azul el primero. Sí, ¿por qué está hablando? Ya, a ver. Con el lápiz de color azul vamos a unir el regalo. El regalo. ¿Con cuál iría el regalo? Con el lápiz de color azul. Con el regalo. ¿Con el? Cubo. ¿Y cuál es el cubo? El uno, el dos, el tres, el cuatro o el cinco. ¿Cuál es el cubo? El dos, el dos. El dos. Entonces lo uno. Bien. Uno. Bien. 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 Amarillo. Vamos con amarillo. Vamos con el amarillo. Esta carpita. Esta casita de indio. ¿Con quién iría? Pirámide. Una pirámide. ¿Cuál es la pirámide? La cuarta. La cuarta. Muy bien. Con amarillo, únalo. Sí, verdad. La cuarta, únalo. Es uno. Mande, mijo. Es uno. Ajá. Ah, ya. Muy bien. Vamos el otro. ¿Qué es esto? Un rollo de toalla de papel. Sí, pero mi nariz de color. Ah, perdón, mi amor. Sí, es verdad. Un rosado. Ya tenemos el rosado. Vamos, el rodillo. Este, es para... Este, es para... ¿Con cuál? Uno. Tres. Cinco. Tres. ¿Y cómo se llama ese cuerpo geométrico? Sí. Cilindro. Eso, cilindro. 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 La naranja. Con la esfera, mi. La esfera. Con naranja mismo, con el color anaranjado. Con el cono y los dos conos tienen que hundir con el otro cono. Son igualitos. Muy bien. Un cono que se ubica en las calles para identificar algo. Con el cuerpo geométrico de un cono, ¿verdad? Con el color verde, un ámbulo. Sí, ya terminé. Yo tengo el gato de terreno. Pero sí no dije el color de aquí. Con verde. Ya, ya vamos, Iker. Espérame un ratito, Ikercito. Un estorito como flash. Como flash. Muy bien. Sí, ya terminé. Soy Doménica. Muy bien, Doménica. Ven. Póntela, póntela, póntela. Trae, 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 trae. La mano, ¿qué? ¿Cómo está? La necesidad. ¿Eh? No tiene piel. ¿Dónde está? Encima en la refra, igual. ¿Dónde está? Te vas a hacer un nudo. Espérate. ¿Ya? Me avisan para pasar a la siguiente hojita. Ya terminé. Y van a, van a, van a, van a, van a, van a poner los nombres. Los nombres. ¿El nombre en la hoja? Ah, sí. Vamos a poner los nombres. Nos falta de colocar los nombres. ¿Ya? ¿Y los nombres? ¿Y los nombres? Ya los puse. Bien. Muy bien. Está ahí. Vamos a ponerle nosotros los nombres. Los nombres, Ibenita. Nos faltan los nombres. Vamos a colocar el nombre. ¿O ya colocaste el nombre? Ya los coloqué. Ya los coloqué. Ya los coloqué. A ver, ¿cómo se llama este? Yo me puse. ¿Ya escribió? Muy bien. Sí, ya que yo le veo con una sonrisa. Ya terminé, saqué sobre pie. Y con toda esta mamá, con toda esta vida. Cono. Sí. Sí, ya terminé. Soy ella y mire, saqué sobre pie. Cubo. Lido. Sí, ya terminé. Sí, ya terminé. Mire. Muy bien. Con las letras y todo. Cilindro. Sí, con los colores que usted tiene. O sea, el nombre, el nombrecito, pero lo pueden hacer en letra manuscrita. No hay problema. No, los colores que tiene ahí. Ah, sí, con los colores que están aquí, sí. Pirámide. La señora. La señora. Uy, esa es agua de... ¡Ay, muy, 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 muy! ¡Para la mano! Por el agua de esos animales que ya pida. Pero no, 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 no. Espera. Espera. por favor mi espérenme mi papá de pedazo por favor ok, aquí te espero aquí estoy no me he movido aquí estoy esperándolo y ya terminé Ya terminé de escribir También ya terminé de escribir mi nombre Escribir Esto que está aquí Y también ya terminé de unir Ya terminé mi tan rápido No ganaste porque yo te ayudé Y si tú sola Los niños están tratando de ser solos Por eso no terminan Así que tranquilo Mi, ya terminé de escribir Muy bien Iker, excelente Muy bien mía mija, excelente Mi, ya terminé de escribir Que me regó Ya puede ir a la bota de hoja Porque ya terminé de coplar Muy bien, excelente Pasamos a la otra hoja Iba a tomar una captura de esto Espérenme un ratito Mija, aquí encontré un moño Que es la parte de mi Y ya terminé Y ya terminé Ah, muy bien, verdad Es circular eso Y miren, mija también Es circular Excelente, muy bien, estira, vamos a continuar. Ya, ahora vamos a ver otro, ahora vamos a recordar que es la esfera, la esfera es un cuerpo geométrico encerrado por una superficie redonda. Mire, usted lo ve redondito, pero todo está cerrado, todo está cerrado, como una pelota, así. Muy bien, Lucas, se ve una forma circular, pero está totalmente cerrado, no tiene ninguna cobertura por ningún lado. Reconozcamos aquí, ¿cuáles son esferas? ¿Cuáles son esferas aquí? El tomate, la mandarina, la pelota, el lobo. La mandarina es circular, y la pelota también, el lobo también, y el paté también. Y el de aquí, hago la patela ahí también. Mire, se ven en ese quinto, para mí me quedo hermoso como una roca, se que vende, se me vende. Este de aquí, esto se llama un globo terráqueo, representa a la Tierra, ahí se ven todos los países, los continentes, este también tiene una forma esférica, ¿ya? Entonces, vamos a continuar. Mire, voy a recordar aquí, algunos de los cuerpos geométricos que hemos visto, como por ejemplo, tenemos aquí, los prismas, mire la forma de los prismas, los cilindros, los conos, las pirámides, y las esferas, ¿verdad? Mira, hay diferentes tipos, diferentes tamaños, vamos a ver. Esta actividad en línea, si es una que ya trabajamos, creo. Vamos a ver si esta actividad en línea... ¿Qué le dijeron al doctor? Hola, mía, ¿qué pasó? Que no te conectabas, mía, ¿dónde andabas? Que me tenías abandonada. Mía, una pregunta, ¿qué le dijeron al doctor? ¿Qué le dijeron? ¿Qué me dijeron? Me dijeron que tengo que tomar medicamento, que tengo que cuidarme, que tengo que seguir un tratamiento, que tengo que hacer ejercicio, que la mis tiene que dejar de comer un poquito, que poco a poco, con ejercicios, con terapia, quizás se pueda recuperar esa partecita que está afectada, que tengo que mantenerme tranquilita, eso, me mandaron descanso. Espero que Dios permita y para que se cure. Ay, gracias, mi amor, yo espero contar con esas oraciones para curarme pronto. Mande, Iker. No te puedo comer en clase. Así es, no se puede comer en clase. No te puedo comer antes de quitar la clase. Ni fuera de clase tampoco puedo comer. Ok, mis niños, vamos a trabajar una actividad en línea. Mire, ¿qué dice aquí esta actividad en línea? Que vamos a ubicarle el nombre a cada uno de estas figuritas. Bueno, aquí tenemos un videíto que podemos ver. Aquí tenemos los nombres. Ahora dice, ahora escribe su nombre debajo de la figura geométrica correspondiente. Usted le va a escribir, mire, aquí dice, prisma, cilindro, cubo, cono, pirámide y esfera. Este de aquí, ¿cuál será? Cono. Entonces le escribimos. Cono. ¿Ya? Igualita que está la palabra. Así es como está la palabra. Sí, escribimos ahí. Escribimos ahí una vez como para aplastar ida y elegimos. No, tenemos que escribir. Tenemos que escribir. Cono. Aquí. ¿Cómo sería este? Cubo. Y el baño. Anda, mi amor. ¿El de acá? Sí. Esfera. ¿El de acá? Pirámide. Pirámide. ¿El de acá? ¿Quién me dice qué es esto? Trombo. Trombo. ¿No? Trombo. ¿Pri? Prima, 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 prima. Ya. Prima. Correcto. No es prima, sino prisma. Prisma, prisma. Eso, prisma. ¿Y el de acá? Prisma. Cilindro. 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 ¿Ya? Y ahí le ponemos terminado. Vamos a ver cuánto nos pone. Y nos pone 10 sobre 10, ¿ok? Entonces ahora lo hace usted. Y me manda la captura al grupo, ¿ya? Con la mitad le hacemos así. 10 sobre 10. 10 of 10. 10 sobre 10. Sobre. Así, sobre. A ver, vamos. Les comparto en el WhatsApp el light worksheet. Vamos. Ahora usted, vamos. Me empieza a enviar la captura ahí al grupo para ver qué tal nos va. Vamos, vamos. 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 Rapidito, rapidito. Si se cierra la sesión, nos volvemos a conectar. Gracias. 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 un antifaz para hacer un día de superhéroes lo dijimos, ¿qué pasó? ¿no escuchaste, Crister? ¿viste? por no estar ahí sentadita no me escuchaste ¡claro! si tienes uno por ahí, ya mismo búscalo para tomarnos la foto mi amiga, decíme si Natana está queriendo uno ¿qué tiene? ¿está queriendo? ¿qué tiene Natana? ¿está va a doler? ¿está queriendo? mi hija no tengo un antifaz ya terminaron la actividad en línea ¿nos vamos a la siguiente hoja? mi hija está cerrado el audio Aplítalo 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 ¡Hola! Iker, esa captura está vacía No, no está desarrollada Iker Pinargote Perdón, ya vi Sí tiene la nota Perdón Iker, sí tiene Recuerde que cuando no Utilizamos los audios Están apagados Volvámonos a conectar Para trabajar la siguiente hojita Volvámonos a conectar Que se va a acabar La última El que llega último Le vamos a poner a bailar A lo que terminemos Vamos rápido El que llega último baila